¿Cómo están mis hermanos? Los saludo desde la Ciudad de México. Hay un tema muy importante, realmente doloroso para los católicos que me gustaría abordar el día de hoy, que es la excomunión del arzobispo y también exnuncio del Vaticano en Estados Unidos, Carlo María Viganó. Que, pues, hace un día recibió esta noticia. Dice que mediante un mail, así de formales, y pues esto ha causado muchísima polémica de los católicos porque, como ustedes bien saben, Viganó, pues, se ha distinguido por mantener durante muchísimos años posturas muy tradicionalistas, conservadoras. Pienso que en la mayoría de estas posturas puede tener razón, pero también se ha ido muy recio desde hace muchos años en sus críticas a el Papa Francisco. Críticas realmente demoledoras. Diciendo del Papa, por ejemplo, que es un agente de Satanás. A ese nivel. Y bueno, criticándolo por todo lo que hace, por todos sus documentos. Es una crítica sistemática que me parece que realmente se ha excedido. Y en este caso, en lo particular, pues, podríamos hablar de que Viganó fue él mismo quien se excomulgó. Es decir, al no mostrar la obediencia natural obligada al Papa, sea este Francisco quien sea, al Papa en turno, pero en este caso, pues, es Francisco. No hay más. Aunque sea más, aunque sea más tirando a posturas modernistas y quizás liberales, quizás progresistas. Aún así, pues, es un jesuita y, como quieras, católico. Es un Papa vigente católico en funciones. Pero no es que, digamos, lo hayan excomulgado porque sí, sino que él no reconoció esta obediencia al Papa. Él mismo se separó, por decirlo de una manera. Claro que hay una historia detrás de todo esto y es lo que quiero que revisemos hoy con documentos muy importantes, información clave que puede, al ser puesta sobre la mesa, servirnos para darnos cuenta de cómo son las cosas realmente detrás y quién tiene la razón. Aunque de entrada quiero aclarar que, aunque no estamos de acuerdo con muchas de las opiniones que hay últimamente con parte del Papa, en algunos casos, como quiera, reconocemos la autoridad del Papa y de ninguna manera estamos de acuerdo con separarnos de la Iglesia y del Papa, aunque sea un caso complicado. Permítanme, entonces, un momento para compartirles aquí la pantalla. Miren, esta es una nota importante de, bueno, viene en Vida Nueva Digital. Es una nota del, una nota, bueno, actualizada al primero de, ¿cuál era más? Actualizada al primero de julio de 2024. Todavía no estaba excomulgado, todavía no había sido excomulgado. Viganó, dice aquí, el arzobispo Viganó, el próximo excomulgado. Se preguntan si, si será el próximo excomulgado. Dice, el exnuncio en Estados Unidos arremete nuevamente contra el Papa y el Concilio Vaticano II en una carta publicada tras no presentarse a su juicio en el Palacio del Santo Oficio. Sí, 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 porque no asistió, no fue. Vamos a ver todo esto ahora. Para el católico la Iglesia es una, una, santa, católica y apostólica. Para Bergoglio, porque no lo reconoce como Papa, le dice Bergoglio, la Iglesia es conciliar, ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, ecosostenible, gay friendly, o sea, amistosa con los gays, escribe Viganó. Interesante lo que dice, la verdad, sus críticas. Interesante. Dice, nueva carta del arzobispo y exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganó, en la web de la fundación Exurge Domine, que significa levántate, señor, la cual se declara a sí misma como el lugar seguro para los opositores a una iglesia que, encabezada por el Papa Francisco, atraviesa una grave crisis. Esta es la opinión de Viganó. Dice, la nota, así, no sólo se presentó el pasado 20 de junio al juicio, no sólo no se presentó el pasado 20 de junio al juicio al que le había convocado el dicasterio para la doctrina de la fe. Ojo con quien le está convocando también, eh, Dios, también seamos honestos. Y ustedes saben perfectamente quién preside este dicasterio para la doctrina de la fe, que es, pues, nada menos que Tucho Fernández, este personaje que realmente, pues, muy conocido por ser, vamos a decirlo así, el ala más progre, más progre globalista, el ala más de izquierda, digámoslo así, más modernista, más liberal de la iglesia católica. Y que tiene un libro, Pasión Mística, que escribió, digamos, en sus años mozos, de joven, pero que él mismo ha reconocido Tucho, que compró los ejemplares que estaban por ahí en algunas librerías y los desapareció. Los eliminó del mercado porque dijo que estaba muy joven y que no tenían conciencia plena de lo que estaba escribiendo. Pero el libro habla de sexo, de erotismo, de orgasmos en relación al misticismo de ese libro que algunos califican de pornográfico, entre ellos Viganó. Hicimos un programa que pueden consultar aquí mismo en este canal. Suscríbanse a mi canal, a nuestro canal, para continuar con la contrarrevolución cristiana con esta lucha importante. Déjenme también sus comentarios, saben que siempre los leo y recomiendan el canal, por favor. Bueno, entonces decíamos, pues, ¿quién preside el dicasterio para la doctrina de la fe? Que realmente es la institución, este dicasterio para la doctrina de la fe es el instituto que expide el documento del sisma, que califica a Viganó como sismático, el que lo excomulga. O sea, técnicamente el que lo excomulga es Tucho, Tucho Fernández, imagínense. Esto ya, para los que saben, ya dice mucho, muchísimo. Aunque Viganó también tiene sus detalles a ser analizados que vamos a ver ahora. Entonces, convocado por el dicasterio en el Palacio del Santo Oficio, sino que sigue reafirmándose en su postura. Para él, hay dos iglesias, la católica y la de Jorge María Bergoglio. Estas declaraciones realmente son fuertes. O sea, le parece que la iglesia del Papa no es la iglesia católica, que es otra iglesia. Ya dijo aquí qué características le atribuye, conciliar, ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, ecosostenible, gay friendly. Eso es una serie de características realmente complicadas. Complicadas, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Dice, como dije en la declaración del pasado 20 de junio, no reconozco, o con esto, no reconozco la autoridad del tribunal que pretende juzgarme, dice Viganó, el 20 de junio. Ni la de su prefecto, Víctor Manuel Tucho Fernández, o sea, el Tucho Fernández, el que preside el dicasterio de la doctrina de la fe, ni la de quien lo designó, o sea, el Papa Francisco. O sea, aquí queda muy claro que está realmente auto excomulgándose. Esto debe quedar claro, hermanos. Fue una auto excomulión. Él se separa aquí con estas palabras, lo dice muy claro, no reconoce, no reconozco, dice, no reconozco la autoridad del tribunal que pretende juzgarme. No la reconocen, pero ni la de su prefecto, que es Tucho Fernández, ni la de quien lo designó. O sea, no reconoce la autoridad del Papa suficiente, suficiente para irse. Ahí, él mismo, digamos, vamos a decirlo así, cavó su tumba. Él mismo se separó. Esto será bueno, será malo, como ustedes quieran, ustedes júzguenlo. Yo tengo mi opinión, por supuesto. Pero él fue el que se auto excomulgó. Y hay que decirlo que puede regresar. No, miren, no voy a decir su nombre por respeto a la privacidad, pero hace un rato, pues, estuve platicando con varios sacerdotes, inclusive con un obispo, que, pues, es mi amigo. No, no voy a decir su nombre, pero es un obispo. Es un obispo. Y le pregunté, Monseñor, le dije, Monseñor, ¿cómo está? ¿Qué opina de la excomunión de Viganó? Y me contesta esto. Ya dije que no voy a decir su nombre por respeto a la privacidad, pero sí voy a decir lo que me comentó. Porque, pues, es algo que me parece muy positivo, por eso lo comento con ustedes. Dice, buenas noches, me contestó él. Buenas noches. Sí, la madre, perdón, sí, la iglesia como una madre, sí, la iglesia como una madre desea ayudar a sus hijos a recorrer el camino para llegar a la casa del padre. Si alguno se equivoca, le ayuda y le da la oportunidad de corregir. Si sus hijos no quieren y son causa de escándalo y división, y división, tiene que dictar medidas como esta, como la excomunión. Y no es algo, ojo con esto, que es muy bonito realmente, porque qué buen obispo, no voy a decir su nombre, pero qué humano y qué espiritual. Fíjense cómo termina su breve respuesta a su servidor. Dice, y no es algo insuperable, o sea, la excomunión, no es algo insuperable. Basta que su hijo se arrepienta y vuelva. Cosa que, pues, es realmente difícil que suceda, hermanos. Difícil que suceda, porque esto se vino preparando durante muchos años. Ya tenían un pleito desde hace muchos años, desde el 2014. O sea, 10 años de pleito entre Viganó y el Papa Francisco. En fin, regresando a esta nota, eso es lo que escribe, ¿no? Que no reconoce la autoridad, ni de Tucho, ni del Papa Francisco. Escribe Viganó en la carta Yoacuso, ¿no? En francés, Yacus. Esta decisión mía continúa, Viganó, ciertamente dolorosa, no es fruto de prisas, ni de espíritu de rebelión. Más bien, dictado por la necesidad moral que, como obispo y sucesor de los apóstoles, me obliga en conciencia a dar testimonio de la verdad. Es decir, de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Esta nota me gustó, es interesante la información que contiene, ¿no? Bueno, estamos antes de que haya sido descomulgado en este momento. Días antes. Estoy leyendo una nota en la información que es de días antes de la excomunión. Aunque, bueno, pues ya estaba citado, pues, para estar fin. Bueno, y luego dice aquí, sectas y masonería. En la extensa carta, Viganó procede, digo, sería largo leer la carta, ¿no? Si no me equivoco, son 28 cuartillas. No hay tiempo para leer algo tan largo. Por eso, pues, aquí, en esta nota, pues, estamos leyendo como una suerte de resumen, de síntesis. Dice, en la extensa carta, Viganó procede a explicar los motivos de este no reconocer, entre comillas, a ningún papa desde Pablo VI ni el Concilio Vaticano II. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, hermanos. A ver, perdón, perdón. Pero, ¿cómo es eso de que Viganó explica los motivos de no reconocer a ningún papa? No nada más a Francisco, no, sino a ningún papa desde Pablo VI. Desde Pablo VI. Entonces, o sea, perdón, pero los cargos que tuvo, a ver, perdón, los cargos que tuvo cuando era papa Benedicto XVI, Santidad Benedicto XVI, y cuando, también, inclusive, cuando fue papa antes que él, o a Pablo II, y bueno, no se diga ahora también, a Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco. Pero, digamos, en este último caso, Benedicto XVI lo envía como anuncio apostólico a Estados Unidos, supuestamente para sacarlo de la jugada de ser cardenal. Pero, alejándolo de Roma, digamos, mandándolo a Estados Unidos, con un puesto importante. Imagínense ser anuncio en Estados Unidos, o sea, es un cargo fuerte y de mucha responsabilidad. Pero, supuestamente, lo hace Ratzinger para alejarlo de Roma. Pero el papa Francisco no lo quita de ahí, lo deja, está todavía varios años ahí. El papa Francisco empieza su pontificado en 2013, y en ese momento Viganó sigue en Estados Unidos como anuncio, y ahí sigue varios años, o al menos un par de años. Si no, me equivoco en las fechas. Es decir, pues, ¿cómo es que se vino a dar cuenta hasta ahorita, verdad, hasta el momento de esta carta, que ningún papa era papa? Ah, pero primero, fungió como anuncio, y también fue nombrado arzobispo, etcétera, ¿no? O sea, ahí no tuvo motivo de queja de los papas, qué cosa tan rara, ¿no? Digo, qué contradictorio, qué contradictorio que solo cuando las cosas ya no le parecen por temas de fe, de doctrina, o ideológicos, o de posturas quizás hasta políticas, o teológico-políticas. Entonces, ya no reconoces a ningún papa, pero son los papas que te dieron los encargos, los puestos, las responsabilidades, que te asignaron las responsabilidades que tuviste durante muchos años, décadas. Qué cosa tan creíble, ¿no? Tan contradictorio. Ahora viene a decir esto, ¿no? Que no reconoce a ningún papa desde Pablo VI, fíjense. A ver, nada más para que quede claro, fíjense, Pablo VI, vamos a ver. Pablo VI fallece en el 78, ¿sí? En el 78, y déjenme ver aquí, checar bien el dato, un momento, por favor. Pablo VI fue el papa número 262 de la Iglesia Católica y empezó su pontificado en 1963 hasta su muerte en 1978. Entonces, fíjense, mis hermanitos, desde 1978 ya no hay ningún papa válido, legítimo, según la opinión de Viganó. ¿Qué tal? O sea, perdón, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de esto, no? Bueno, ¿qué opinan? O sea, ese es el último papa que fue papa, que realmente fue papa. Todos los demás, después de Pablo VI, que bueno, esto coincide obviamente con las fechas en que se empezó, en los sesentas, ¿no? En que se empezó a hacer el, a llevar a cabo el Concilio Vaticano II, lo que se hizo en varias etapas. O sea, ahí, hasta ahí, ya se le concede autoridad al papa, según Viganó, y después ya no. En fin, bueno, no sé, esto es complicado, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan de esto, de este detalle? Dice, los motivos de no reconocer, explica los motivos de no reconocer a ningún papa desde Pablo VI, ni al Concilio Vaticano II. Aquí también hago otra pausa. Bueno, pues aquí sí ya hay mucho tema de controversia, ¿no? Porque el Concilio Vaticano II, pues fue una gran reforma, ¿no? Que a muchos no les gusta o no les gusta en parte. A mí no me gustan algunas cosas, por supuesto. Pienso que están equivocados en muchas de sus apreciaciones. Que si esto es por la mano de los mazones que están ahí dentro infiltrados, que si esto es de inspiración, estos cambios son de inspiración mazónica, que si esto es para destruir la iglesia desde adentro, o que si esto, ¿no? Digo, con la otra mano, o que si esto es para acercarse realmente más a la gente, para que la gente pueda entender lo que se está diciendo, porque no todo el mundo habla latín, antes eran todas las mismas en latín, en cualquier país. Que el latín es más bonito, que el latín es más espiritual, que es la lengua oficial de la iglesia, que es más fuerte contra el demonio, bueno, sí hay muchas apreciaciones, muchas buenas oraciones. Que mejor hay que rezar en latín, yo también rezo en latín, bueno, también en español, y hago oración en español, porque pues no dominamos plenamente el latín, ¿no? Pero sí sabemos rezar en latín. Y pues así como hay unas opiniones a favor del Concilio Vaticano II, hay otras que lo encaran y lo desparecen totalmente, ¿no? Ahí fue el quiebre de Monseñor Lefebvre, o pronunció en español. Pero resulta que Monseñor Lefebvre y la sociedad sacerdotal San Pío X sí reconocen a los papas, a todos inclusive a Francisco. O sea, lo que está haciendo en este momento Viganó tiene un alcance más allá, más profundo, más serio, es más de ruptura, es más radical que lo que hizo Monseñor Lefebvre y su agrupación, digamos, sacerdotal. ¿Qué les parece? Ante eso estamos en este momento, así está de grave esta crisis, ¿no? Dice, unas explicaciones que incluyen sectas y masonería, ya que los enemigos de la Iglesia Católica, entre comillas, temen el poder de la gracia que actúa a través de los sacramentos y especialmente el poder de la Santa Misa. Es precisamente esta conciencia del poder de la acción sobrenatural del sacerdocio católico en la sociedad la que está en el origen de su feroz hostilidad hacia la tradición, señala. La masonería, dice, se infiltró en la jerarquía, ven lo que estaba yo diciendo. La masonería, dice, se infiltró en la jerarquía y logró hacerla de poner las armas espirituales que tenía a su disposición, abriendo las puertas de la ciudadela al enemigo en nombre del diálogo y de la fraternidad universal. Esto sí es un concepto muy masonico, conceptos intrínsecamente masonicos. Esto sí es totalmente cierto, totalmente cierto. Dice, sigue pues la parte de la carta. Como destacó Romano Amerio en su ensayo fundamental, Lota Unum, esta vil y culpable entrega comienza con la convocatoria del concilio ecuménico Vaticano II y con la acción clandestina y muy organizada de eclesiásticos y laicos vinculados a las sectas mazónicas, encaminada a lenta pero inexorablemente subvertir la estructura de gobierno, ojo con lo que comenta Viganó, que son los objetivos de los masones infiltrados en la jerarquía eclesiástica del Vaticano. Subvertir, subvertir la estructura de gobierno y enseñanza de la iglesia para demolerla desde adentro. Es algo increíble, increíble. No digo que no sea cierto, no digo que no lleve cierta verdad, pero eso es algo inaceptable, pues. Es algo que debemos rechazar con toda nuestra fe. La severa Viganó, convencido de que existe un plan de infiltración concebido en el siglo XIX y completado un siglo después, exactamente en los términos en que fue concebido. Es duro. Y aquí se pone la cosa todavía más seria. Voy a leer por último este fragmento. Dice, dos iglesias. De esta manera, Viganó se pregunta, ¿de qué iglesia estaría yo en estado de sisma? Si la que se dice católica se distingue de la verdadera iglesia precisamente en la predicación de la que condenó y en la condena de lo que predicó, los seguidores de la iglesia conciliar responderán que esto se debe a la evolución del cuerpo eclesial en una necesaria renovación, mientras que en el magisterio, mientras que el magisterio católico nos enseña que la verdad es inmutable, claro, y que la doctrina de la evolución de los dogmas es herética, cosa que estoy de acuerdo, por supuesto. Para ello, considera que existen dos iglesias. Aquí ya no. Aquí ya no estoy de acuerdo. Dice, cada una con sus doctrinas y sus liturgias y sus santos. Pero para el católico, la iglesia es una santa católica y apostólica. Para Bergoglio, la iglesia es conciliar, lo que ya dijimos al principio. Para Bergoglio, la iglesia es conciliar, ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, ecosostenible, gay friendly. Qué serio que le pongan todas estas etiquetas a la iglesia, que según son atribuibles al montificado de Bergoglio, del Papa Francisco. Dice, y esto es lo que lleva a Viganó a declarar. Ante mis hermanos en el episcopado y ante todo el cuerpo eclesial, acuso, fíjense nomás, acuso a Jorge Mario Bergoglio de herejía y sisma. O sea, primero Viganó, acusó a Papa Francisco, a quien se reconoce como Papa, de herejía y sisma. Y como hereje y sismático, pido que sea juzgado y removido del trono que indignamente ocupa durante más de once años. O sea, obviamente Viganó primero, no solamente no reconoció al Papa, o sea, su autoridad, y no solamente no se sometió a la obediencia, que es algo que debe ir implícito para todos, en los que nos decimos católicos, para todos, todos parejan. No solamente no, sino que además le llama hereje y sismático al Papa, a Bergoglio, y además quiere que sea removido, o sea, que se vaya. Inclusive en algún momento pidió a la Guardia Suiza que se lo llevaran preso. Es realmente excesivo esto, es un exceso, honestamente. No sé ustedes qué piensen, pero es un exceso. Es un exceso. Dice, esto no contradice en modo alguno el adagio prima sedes anemine judicatur, porque es evidente que un hereje, por no poder asumir el papado, no está por encima de los prelados que lo juzgan. Luego aquí viene otra parte interesante. Dice, contra la vacuna del COVID, los acuerdos con China y la audato si. O sea, también en contra de todo esto, ¿no? Dice, acusa también al Papa Francisco de haber causado graves efectos adversos, esterilidad. Ojo nomás, el Papa Francisco causando esterilidad. Y muerte también, no solamente esterilidad, sino muerte. Dice Vigano, en los millones de fieles que siguieron su insistente llamado a someterse a la inoculación de un suero genético experimental, la vacuna contra el COVID. Producto de fetos abortivos. No en todos los casos, es así, ¿eh? No en todos los casos. Producto con fetos abortivos, lo que llevó a la publicación de una nota indicando su uso como moralmente permitido. Algo por lo que, según el arzobispo, José Vigano tendrá que responder ante el tribunal de Dios por este crimen de lesa humanidad. Vigano ha denunciado en esta carta también el acuerdo secreto entre la Santa Sede y la dictadura comunista china. Acuerdo secreto entre la iglesia y la dictadura comunista china. Bueno. No da pruebas, ¿no? Esto, por supuesto, es su libre interpretación. Con el que la iglesia es humillada y obligada a aceptar el nombramiento gubernamental de obispos, el control de las celebraciones y las limitaciones a su libertad de predicación, mientras que los fieles católicos son perseguidos impunemente, por el gobierno de Beijing en el silencio cómplice del sanedrín romano. Bueno, sí es cierto que en China el Partido Comunista de China persigue a los católicos y que mete mano en todos los templos, en todas las congregaciones. Esto sí es cierto. O sea, en esto sí hay pruebas de esto. No lo dice de la misma manera, pero así es. Y por último dice, El arzobispo condena y rechaza las doctrinas heterodoxas expresadas en el llamado magisterio posconciliar procedente del Vaticano II, así como las recientes herejías relativas a la iglesia sinodal, es decir, la reformulación del papado, ojo, la reformulación del papado en clave ecuménica, la admisión de los concubinarios a los sacramentos y la promoción de la sodomía y la ideología de género. O sea, promoción, promoción de la sodomía. La verdad es que no he visto que en el Vaticano haya una promoción de la sodomía, aunque por supuesto que sí ha sido muy polémico esta idea de bendecir a los homosexuales como personas, no como pareja. Aún eso es, pues se le bendice a cualquier persona, ¿no? Van por una bendición y me da la bendición padre, pues sí. Sí, ya le da la bendición. Sin estarle preguntando si es narco, si es terrorista, si es esto, si es aquello, si es gay, si es infiel, si es ladrón, si mientes, si no mientes, si se le da la bendición. Y si vas a misa, pues la bendición también la recibes al final. Seas quien seas, vayas en la condición que vayas. Pero sí causó mucha polémica esto del acercamiento con el supremacismo LGBT. Pero no creo que haya una promoción de la... Y eso que yo también soy radical y soy tradición tradicional, soy muy conservador, pero aún así no considero que haya una promoción. O sea, no te están invitando a que actúes de esa manera, a que seas homosexual. Me parece laxo que no se actúe en contra de estas prácticas. Me parece laxo. Pero que se promuevan, no lo veo así. No veo por qué decir eso. Promoción de la sodomía y la ideología de género. Hablando de ideología de género, creo que, en todo caso, a quien tendrían que excomulgar es a James Martin. Porque, pues, es una clara blasfemia y una herejía poner a la Virgen María sosteniendo una bandera del transexualismo y del supremacismo LGBT en plena misa. Usar estas banderas, este señor. Ese sí se debería de ir. Yo aspiro a que el señor Vigan no regrese. Y bueno, para terminar, dice. Y por último, remete contra la odatosi. Previsible. También condeno la adhesión de Bergoglio al fraude climático. Fraude, dice. Una loca superstición neomalthusiana, nacida de aquellos que, odiando al Creador, no pueden evitar detestar también la creación y con ella al hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, aquí hay una nota de. Domus Ecclesia. Se llama del 23 de junio de este año. Dice Viganó, no es Lefebvre. Dice el ex nuncio de Estados Unidos, Carlos María Viganó, quien solicitó la renuncia del Papa Francisco en el 2018. Por encubrimiento. Ah, porque también esta es otra parte de otro capítulo del enfrentamiento entre estos dos personajes. Aquí está la foto, miren. O sea, sí ha habido un diálogo y están sonrientes. Bueno, Papa Francisco se ve sonriente. Viganó, pues no tanto, pero ahí están. O sea, sí han hablado, se conocen, por supuesto, bien. Sí, resulta que Viganó pidió la renuncia del Papa en el 2018, pero por otro tema, por encubrir supuestamente, supuestamente al cardenal McCarrick, quien habría tenido relaciones sexuales con cierto abuso, no sé si con menor de edad o de manera, digamos, de corte homosexual, todo esto. Pero no sé si con menor de edad. Vamos a ver qué dice. Dice, publica en su cuenta X que el dicasterio para la doctrina de la fe le convocó a Roma por una denuncia del sisma. La respuesta del prelado incluye una declaración en la que señala, o sea, Viganó dice, repudio, dice, repudio, rechazo y condeno los escándalos, los errores y las herejías de Jorge María Bergoglio, que manifiesta una gestión absolutamente tiránica del poder. Sin embargo, entre los argumentos con los que justifica la decisión de no reconocer al Papa Francisco, agrega su rechazo al Vaticano II, a partir de la postura de Marcel Lefebvre, obispo francés que tras el concilio funda la fraternidad San Pío X en 1970 y posteriormente consagra cuatro obispos de la fraternidad, que fue lo que le valió la expulsión por parte de Pablo II. 50 años hace en el que 50 años hace en el que aquel palacio del santo oficio el arzobispo Marcel Lefebvre viene convocado y condenado del sisma por haber rechazado el Vaticano II. Segundo, su defensa es la mía, sus palabras son las mías, míos son sus argumentos, señala Viganó. Dice, la oficina de información del grupo formado por Lefebvre publica la noticia, pero al cierre del breve texto indica, hay sin embargo un punto que lo diferencia significativamente del fundador de la fraternidad San Pío X. Monseñor Viganó hace una clara declaración de sed de vacantismo, lo que comentábamos hace un momento. Monseñor Viganó hace una clara declaración de sed de vacantismo en su texto. En otras palabras, según él, el Papa Francisco no es Papa, ni Monseñor Lefebvre ni la fraternidad que él fundó quisieron aventurarse en ese punto. Se leen la nota, ya habíamos comentado eso. Efectivamente, ni Lefebvre ni sus seguidores han desconocido la autoridad del Papa y sus sucesores o de la misma Curia Romana. Interesante eso también. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, y aquí ya finalmente viene la, viene finalmente la excomunión de Carlo Viganó, Carlo María Viganó, por Sisma. Dice, Vatican News. Un comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, anuncia la excomunión, la teresentencia, para el exnuncio de Estados Unidos que no reconoce la legitimidad del Papa y del último concilio, el último, pero ya ni tan reciente, no, concilio vaticano según. Dice, el arzopispo Carlo María Viganó, exnuncio apostólico en los Estados Unidos de América, ha recibido la excomunión de oficio por haber querido abandonar la comunión con el obispo de Roma y con la Iglesia Católica el 4 de julio de 2024, reza el comunicado difundido por el Dicasterio. El Congreso del Dicasterio para la Doctrina de la Fe se reunió para concluir el proceso penal extrajudicial, ex-CAN 1720-SIC contra Monseñor Carlo María Viganó, arzobispo titular de UL, Piana, acusado del delito reservado de sisma. Son bien conocidas sus declaraciones públicas, prosigue el comunicado con el que los comulguen, de las que resulta su negativa reconocer, reconocer y someterse al sumo pontífice de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sujetos y de la legitimidad y autoridad magisterial del concilio Vaticano II. Al término del proceso penal, Viganó fue declarado culpable del delito reservado del sisma. ¿Quién es Carlo María Viganó, ex-arzobispo que pide la renuncia del Papa por cubrir abusos sexuales en la Iglesia? Esta es una nota del 27 de agosto de 2018, cuando fue este problema, cuando pidió la renuncia del Papa Viganó. Pero ojo con la BBC, obviamente es un medio progre de izquierda, pero vamos a ver qué dicen. Hay que ver, digamos, la información desde dónde viene. Dice, El Papa Francisco debe ser el primero en dar un buen ejemplo a los cardenales y obispos que encubrieron los abusos de Maccarrick y renunciar junto con todos ellos. O sea, de plano. Durísimo este señor. Las duras palabras dirigidas al jefe de la Iglesia Católica son del ex-arzobispo italiano Carlo Maria Viganó, quien en una carta de 12 páginas acusa al Papa de conocer y encubrir abusos sexuales dentro de la institución. Esto es muy delicado. Usarlo de encubrimiento de abusos sexuales. Entonces, cuando realmente, pues, el Papa Francisco, pues, hará muchas cosas que ustedes quieran. Ustedes quieran comentar de él, pensar de él muy libremente, haya su conciencia, pero finalmente sí ha tomado el sartén por el mango en cuanto al tema de resolver los abusos sexuales dentro de la Iglesia. O sea, no se ha quedado callado. Sí ha actuado. Creo que sí ha actuado. Quizás no tanto como quisieran algunos, pero sí ha actuado. No se ha quedado callado. Y si se meten a la página del Vaticano, hay inclusive una pestaña específica de ese tema. O sea, está en la portada de la página del Vaticano. Pueden ustedes revisar. Dice Viganó, cuyo último puesto antes de retirarse en 2016 fue el denuncio apostólico en Estados Unidos. Se refiere en su carta al caso del carnal estadounidense Theodore McCarrick, quien renunció recientemente luego de ser acusado de abusar sexualmente de un monaguillo. O sea, sí renunció. Aunque tiene fecha del 22 de agosto, el documento fue publicado el domingo en varios medios conservadores y supone la primera vez que un alto jerarca de la Iglesia Católica exige públicamente la renuncia de un papa. Exactamente. Sí, es una cosa muy seria, ¿no? Y bueno, que con esto supuestamente Viganó, pues por la gravedad de sus acusaciones, que su vida pudiera estar en peligro a ese grado. Sí, andaba prácticamente como no muy ubicable. Aquí hay otra nota, esta es de Asiprensa. El Vaticano excomulga al arzobispo Carlos María Viganó por Sisma. Esta Viganó. Esta es una nota del 5 de julio. O sea, de ayer, ¿no? Dice, bueno, el dicastero para la doctrina de la fe del Vaticano ha declarado al arzobispo Viganó culpable del delito de Sisma y confirmado su excomunión. Bueno, ahí va a ser un poco más. ¿Qué supone? Aquí, algo que no hemos dicho. ¿Qué supone la excomunión por Sisma? El Sisma es un delito definido en el Código de Derecho Canónico como, cito, el rechazo... De la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Mientras que la herejía es la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma, ¿no? La excomunión se considera la pena más grave para un bautizado que consiste en apartarlo de la comunión de los fieles de la iglesia y del acceso a los sacramentos, ¿no? O sea, no hay muchas cosas que ya no pueda ser Viganó ahorita. Esta es una nota también del 5 de julio. Dice, fíjense nada más cómo tiene este el título. Dice, es de Entérate Noticias de Argentina esto, ¿no? Dice, servidor de Satanás, ojo nomás, servidor de Satanás y falso profeta. O sea, eso es lo que dijo Viganó de Francisco. ¿Qué tal? O sea, no nada más es que le critique un encubrimiento, un supuesto, un presunto encubrimiento o que no esté de acuerdo con el concilio Vaticano II o esto o aquello, con la odato si, sino que de plano dice que es un servidor de Satanás y un falso profeta, ¿no? O sea, es una serie de muchísimas acusaciones que tiene un pacto secreto con China. Que la infiltración mazónica, güey, muchas cosas. ¿Y dónde están las pruebas también de todas estas cosas, no? Digo, porque, pues, hay algunos aspectos que sí son muy claros, pero otros no. Por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas del acuerdo que tendría con China el Papa Francisco? O sea, si el Papa Francisco estuviera de acuerdo en que el gobierno chino interviniera en las congregaciones que están en China. ¿Pero qué podría ser para evitarlo también por el Papa, no? Podría decir algunas cosas, pero, pues, el gobierno comunista de China es como es. Ustedes lo saben. Dice aquí que a sus 83 años, entonces, cuando se enteró de la noticia viganó, dijo en una carta que era un honor, ojo nomás, que era un honor, aquí está subrayado en amarillo, era un honor ser imputado y no se presentó ni exportó defensa, rechazando la autoridad del Vaticano. Dice, en junio, o sea, un mes antes, viganó admitió en un artículo que se le acusaba de cuestionar la legitimidad del Papa Francisco y el Vaticano II, describiéndolo como el cáncer de la iglesia, falso profeta y servidor de Satanás. Muy fuerte, muy pasado de serio, ¿no? Muy pasado. Con la excomunión viganó tiene prohibido celebrar misa, bueno, de lo que comentábamos ahora. Con la excomunión viganó tiene prohibido celebrar misa, ya no puede celebrar misa. Por cierto que hoy celebró misa. Hoy celebró misa como, dice que lo hace cualquier primer sábado, todos los primeros sábados de mes. Ahorita vamos a ver eso. Dice, con la excomunión viganó tiene prohibido celebrar misa, recibir sacramentos no puede comulgar, ni confesarse, participar en ceremonias litúrgicas, ejercer funciones eclesiásticas o cumplir actos de gobierno. En 2011, viganó escribió una carta a Benedicto XVI, esto a Benedicto XVI, denunciando una conspiración para removerlo de su cargo, lo que llevó a su nombramiento, como anunció en Washington, todavía estaba en Roma, una posición importante, pero con la intención de alejarlo de Roma, como habíamos comentado. En Estados Unidos, viganó se alineó con los cultural warriors, los obispos más conservadores, guerreros culturales, los obispos más conservadores, y alineados con la derecha republicana. Pues eso no está mal, que se alineen con los obispos más conservadores, y alineados con la derecha republicana, eso me parece muy bien. ¿Qué tienen? Al contrario, los guerreros culturales, perfecto, perfecto, pero eso no debe tener un carácter antipapa, de ninguna manera. Hay que matizarlo. A ver esto, que es perfecto, un momentito aquí. A ver aquí hay un detalle. Permítame un momento aquí, arreglar un detallito, por favor. Bueno, ahora sí. A ver, ahora sí, perdón. Quedamos aquí. Vamos ya a ir cerrando, para no ser tan extenso, este tema, aunque es un tema que da para mucho. Hay mucha información más que comentar, mucha noche. Dice esta nota de Infobae, un juez de Estados Unidos, es una nota del 11 de enero de 2024, 11 de enero de este año, un juez de Estados Unidos suspendió, un juez de Estados Unidos suspendió el juicio, por abuso sexual, contra el ex cardenal, Theodore McCarrick. McCarrick, acuérdense que, como acabamos de mencionar, Viganó, acusó al Papa, de encubrir el abuso de Theodore McCarrick, al menos con un monaguillo, quizás con más, pero, más personas, pero al menos con este monaguillo. Pero resulta que, pues, se suspendió este juicio, contra Theodore McCarrick. Aquí está, miren, este es, porque lo declararon con demencia, diagnóstico de demencia. El magistrado dictaminó que el acusado es incompetente, debido a un diagnóstico de demencia. La denuncia alega que agredió sexualmente a un hombre, desde que tenía 11 años. O sea, durante años, pero desde que tenía este muchacho, 11 años. Y lo llevó a fiestas con otros abusadores. Eso es lo que supuestamente habría, pues, encubierto el Papa, un juez de Wisconsin, suspendió los cargos, contra el cardenal católico, Theodore McCarrick, acusado de agredir sexualmente a un niño, en la década de 1970. Y dictaminó el miércoles, que el exclérigo, es incompetente, para ser juzgado, debido a demencia. Demencia, ok. McCarrick no se presentó, bueno, pero escuchó por teléfono, que fue acusado de agredir sexualmente a un hombre, de 18 años, hace más de 45 años, según muestran los registros judiciales. McCarrick lo habría agredido sexualmente repetidamente desde que tenía 11 años, e incluso lo habría llevado a fiestas donde otros hombres adultos abusaban de él, según la de noche. en la decrepitud, este ex-cardenal, o bueno, en situación de retiro de emérito, McCarrick, es con el que tuvo también su problema, el inuncio Viganó, Viganó, es un tema serio, pero también aquí, reconocer a Viganó, pues la valentía de, de mencionar esto, de perseguir esto, como debe de, de ser perseguido, ¿no? Bueno, déjenme ver aquí, miren, miren, entre otras, para entender un poco el perfil, de quién estamos hablando de Viganó, los que no lo conocen tan a fondo, hay datos muy interesantes, honestamente, muy interesantes, sí, perdón, hay datos muy interesantes, fíjense lo que tengo aquí subrayado, este es una, estamos en X, en la cuenta de Jack Strobel, en una cuenta, dice aquí, el arzopispo Viganó, afirma que el Papa, es un celoso cooperador, en el gran reinicio, o sea, de Great Reset, que persigue la demolición, de la iglesia, para sustituirla, por una organización, de inspiración mazónica, afirma que existe, una conspiración, entre el estado profundo, y la iglesia profunda, y que el Papa, es un jesuita, o sea, estos son declaraciones, de Viganó, o sea, que, que hay una, relación, una conspiración, entre el estado profundo, y la iglesia profunda, también habría, una iglesia profunda, no nada más, un deep state, sino también, en un, deep church, vamos a ver si, no sé si esto lo, no sé si lo vamos a poder escuchar, generalmente, cuando reproduzco un video, no se puede, pero, aquí pueden leer, los títulos, lo voy a dejar, apenas un momentito, si me permiten, si, no. La corte evolución teoría de la economía, definiendo la internacional financiera, financiera, no es un espectador, con lo que se trata de la economía de la economía. Pero, en realidad, un proceso corporativo La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de 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 Jesucristo La Iglesia de 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 la Iglesia lo acabo de comentar también hoy celebro el santo sacrificio de la misa según las intenciones de los amigos y benefactores de la fundación Surge Domine me uno a todos aquellos que me han manifestado su cercanía espiritual y material en estas circunstancias invito a todos a unirse a mí en oración confiada al inmaculado corazón de María para que el Señor conceda a la Santa Iglesia triunfar nuevamente sobre sus enemigos que hoy la eclipsan y usurpan su sagrada autoridad y pone aquí el pie de María aplastando la cabeza de la serpiente que es algo pues ya muy conocido o sea dicho de otra manera, él siguió como si nada no reconoce, por eso no va a poder regresar, es de calcularse opino yo porque pues de quien me está excomulgando pues nadie no son una ustedes no son una autoridad la iglesia de Bergoglio no me puede comulgar porque no es la iglesia o sea yo sigo tan campante no hay papa desde Pablo VI desde Pablo VI no hay papa entonces pues aquí como si nada don señor Viganó muy campante ahora también aquí hay una información muy seria es una cuenta con un nombre pues muy raro MJ Shrut Ultra bueno pero fíjense aquí viene una información además trae fuentes muy interesante viene en inglés y aquí viene la traducción al español fíjense dice fíjense nada más que interesante estamos entrando en datos duros interesantes información sustanciosa clave diría yo clave dice el arzobispo Carlos María Viganó ha sido oficialmente excomulgado por el papa Francisco Rojo así le ponen rojo vaya me pregunto por qué es porque el arzobispo Carlos María Viganó denunció el nuevo orden mundial y sus esfuerzos por iniciar un golpe de estado global o sea cosa que sí hizo no sí hizo claro que se oye evidentemente conspirativo no pero ven que Viganó pues sí tiene argumentos argumentos ha tenido ahí viene un link si quieren meterse de Rumble de Rumble esa es la cuenta de MJ bueno MJ Truth Ultra tiene muchos seguidores 264 mil seguidores bueno aquí viene un video es Rumble donde Viganó está hablando estaría hablando de del nuevo orden mundial en relación a los esfuerzos para iniciar un golpe de estado golpe de estado global como sería eso no interesante bueno y luego dice es porque el arzobispo también se sigue preguntando esta cuenta es porque el arzobispo Carlos María Carlos María Viganó habló sobre la operación de chantaje del Mossad israelí la conexión de Clinton y Obama con el Pizzagate acuérdense de esto los correos electrónicos de Podesta la agenda 2030 y la falsa Plandemia y viene otro video donde Viganó habla de estos temas en Rumble y se sigue preguntando es porque el arzobispo Viganó dijo que la FEM es la Foro Económico Mundial tiene el FEM perdón el Foro Económico Mundial World Economic Forum tiene control directo o chantajea a los líderes mundiales y viene otro video y aquí vienen los videos también bueno algunos de ellos aquí abajo anexos será porque el arzobispo Viganó llamó a la Guardia Suiza también es cierto a arrestar al Papa Francisco y al Cardenal por la publicación de un libro pornográfico que realmente no es pornográfico pero si es un libro polémico de que es polémico es polémico ya lo leímos nosotros ya lo leímos un programa de esto como comentaba y aquí viene una referencia a esto en la cuenta que aquí se puede ver y por último es porque el arzobispo Viganó advirtió al mundo que se estaba produciendo un golpe de estado global bueno eso también ya lo habíamos hecho pero fíjense aquí por ejemplo fíjense lo que dice este es el libro que considera pornográfico Viganó lo escribió Tucho Fernández que aquí está Víctor Manuel Fernández el que preside el dicasterio de la fe miren fíjense lo que escribió vengan más permítanme un momentito miren dice las blasfemas regurgitaciones cloacas del repulsivo panfleto es lo que escribió Viganó de Tucho muestran tal nivel de perversión y alienación de la fe como para exigir la expulsión mano militare o sea con militares del argentino y sus cómplices los guardias suizos han jurado defender la sede de Pedro no quien la derriba sistemáticamente que sean pues fieles a su juramento y arresten a estos herejes pervertidos o sea es la manera en que se refiere al Papa y a Tucho Viganó aquí estás es de su cuenta esto lo estoy tomando de su cuenta su cuenta de Twitter esto lo escribió el 8 de enero de 2024 para que se den una idea ustedes también de lo que estamos hablando o sea es durísimo súper durísimo lo que describe él bueno aquí ya lo ya lo habíamos leído es este mismo link vamos a ya ir cerrando esto de rumbo no lo vamos a poder ver aquí habla sobre el nuevo orden mundial Viganó en en un video de rumbo pero generalmente aquí se escucha nada más si quieren escucharlo dura casi 20 minutos pero es difícil que yo lo pueda reproducir aquí que luego no se escucha bien más notas de bueno tiene 83 años Viganó porque habrá decidido tenemos que preguntarnos porque habrá decidido auto excomulgarse con estas declaraciones y llevar las cosas a este extremo a los 83 años y hay más cosas que se pueden ver de de Viganó esta es una nota de Univision algo totalmente progre por supuesto si dice aquí el Vaticano excomulga si a Viganó acérrimo opositor de Francisco que se atrevió a desafiar la autoridad del Papa pero vean aquí tengo ya subrayado algo bueno dice que como embajador del Vaticano apoyó teorías conspirativas de la ultraderecha o sea Viganó y dice aquí todo iba bien en 2015 todo iba bien hasta que Viganó organizó que Kim Davis ojo con esto todo iba bien hasta que Viganó organizó o sea el Papa Ratzinger se fue en 2013 llegó el Papa Francisco en 2013 y él seguía como anuncio apostólico o sea fue confirmado no lo quitaron de ahí siguió en Estados Unidos ya venía desempeñando este cargo y todo iba bien en 2015 hasta que Viganó organizó que Kim Davis una empleada de Kentucky en el centro del debate sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos estuviera o sea es una señora una funcionaria que se negó a expedir digamos documentos actas de matrimonio para homosexuales no quiso y fue a dar a la cárcel les voy a decir que bueno yo también me opondría esto si yo lo celebro que bueno que bueno pero también que Viganó haya llevado a esa señora a un evento con el Papa pues ya si es un poco provocativo bueno que necesidad había de llevarla que la apoyara es más que suficiente pienso yo en el centro del debate bueno eso ya lo dijimos estuviera entre estuviera entre un pequeño grupo de personas en la residencia del Vaticano para saludar a Francisco se negó la señora a expedir licencias de matrimonio miren esta señora es Kim Davis Kim Davis la funcionaria la mandaron a la cárcel por hacer esto por negarse o sea una gente dura ¿no? sólida no la importura al bote Kim Davis la funcionaria enviada a prisión por negar licencias matrimoniales a gays en Estados Unidos esta mujer fue la que llevó es la que llevó a ver al Papa el Monseñor Vigan Viganó aquí está dice Kim Davis dice que la toma que toma decisiones bajo la autoridad de Dios o sea una persona de una fe dura y radical eso sí lo celebro honestamente bueno el Papa Francisco entró exactamente como Papa el 13 de marzo de 2013 lleva ahí 11 años esa es la fecha exacta 13 de 13 de marzo de 2013 ¿sí? y bueno esto del escándalo de Batilix le pusieron este nombre combinando Vaticano con con Lix con es decir una filtración no sé si se acuerdan ¿no? pero también tiene que ver con Viganó otro escándalo más ¿no? el escándalo de Batilix se da a partir de la filtración de una serie de documentos secretos que involucran a la Santa Sede en eventos de corrupción ojo ¿eh? o con esto de acuerdo a una investigación interna de la Santa Sede se descubrieron diversos chantajes a obispos homosexuales ¿cómo es que puede haber obispos homosexuales? ¿cómo es que puede haber un lobby de gays ¿no? el famoso lobby gay si existen ¿no? o sea ahí está si existe esto no debe de suceder cuando el Papa Francisco dijo hace unos días que ya había mucha mariconería en los seminarios que ya había un ambiente así muy de ese tipo como criticando eso bueno ¿y qué tal en el Vaticano? o sea ¿qué tal estos estos señores obispos? ¿qué pasa con ellos? también ya es mucho ¿no? están pecando están dando mal ejemplo todo el escándalo salió a la luz a finales de enero de 2012 recordemos que esto es una de las cosas que o quizás la causa por la que se pensaría que que renuncia a su cargo que dimite el Papa Benedicto XVI Papa Ratzinger ya cansado de tantos problemas no pudo dar una solución así muy frontal que digamos al tema del abuso sexual de menores todo esto y además sucedió este escándalo ¿no? esto fue durante se dio a conocer todo esto en enero de 2012 durante la emisión de un programa de televisión en Italia llamado Glee Intocable y bueno tuvo que ver este periodista Nuzzi Nuzzi quien se encargó de publicar las cartas dirigidas al Papa de Carlo María Viganò que fuera secretario general de la gobernación de la ciudad del Vaticano en dichas cartas Viganò pedía no ser transferido tras haber no ser transferido tras haber expuesto diversos actos de corrupción o actos corruptos de la iglesia exposición que costó millones a la Santa Sede el nombre popular Vatilix es una combinación entre Vaticano y Wikileaks entonces también hay que recordar esto ¿no? el papel que jugó Viganò digamos al revelar al filtrar estas cartas bueno esto ya lo dijimos es una nota de Anza Monseñor Viganò Bergoglio es siervo de Satanás así de plano aquí viene esta nota fíjense dice cuando el diablo intenta persuadirnos a pecar enfatiza el supuesto bien de la mala acción el supuesto bien de la mala acción que quiere empujarnos a realizar eclipsando los aspectos necesariamente contrarios a los mandamientos de Dios no nos dice pecar y ofender al Señor que murió por ti en la cruz porque sabe que una persona normal no quiere el mal en sí mismo sino que suele hacer el mal disfrazado de bien expresó Viganò en un video Viganò tuvo duras palabras hacia el Papa Francisco al atacar a los falsos pastores servidores de Satanás empezando por el usurpador que se siente en el trono de Pedro la fiducia suplicans agregó suena burlona y engañosa porque la confianza en el perdón de Dios sin arrepentimiento se llama presunción de salvarse sin mérito hizo un pecado contra el Espíritu Santo la de Bergoglio dijo es una falsa preocupación pastoral hacia los adúlteros falsa porque porque es falsa falsa preocupación pastoral hacia los adúlteros y sodomitas o sea homosexuales mientras que quienes pagan el precio son los destinatarios de la bendición su alma inmortal es justificada ante el ídolo despierto la culpa no se referirá a los pecados cometidos sino al deseo de creer en un fraude de falsos pastores empezando por Bergoglio y Tucho ¿qué más? aquí tenemos esto subrayado dice Viganò ahora carga contra la reforma litúrgica esto es una nota de Infovaticana del 16 de junio de 2021 hace tres años prácticamente no dice el prelado italiano ha vuelto a criticar el concilio vaticano segundo que según él fue concebido como un acto revolucionario o sea malo intínsecamente negativo malo destructivo entiéndase no me refiero a las buenas intenciones de quienes colaboraron en la redacción de los esquemas preparatorios sino a los novadores que rechazaron tanto dichos esquemas como la condenación del comunismo que habría debido formular el concilio o sea no condena el comunismo y estamos hablando de los 60's claro que debería de haber sucedido esto en eso tiene razón Viganò ¿qué más? bueno esta otra esta otra nota lo de las dos iglesias ya lo ya lo leímos ya lo leímos la historia detrás de la carta de Carlos María Viganò ya no me daba tiempo de hacer esto pero pues si hay una cierta historia aquí habla de lobby gay dice en un texto de 11 páginas el ex embajador vaticano en Washington también acusó a otros miembros de la iglesia católica de formar un lobby gay esta expresión que se ha ido haciendo muy popular por desgracia y en cubrir las acusaciones contra el cardenal estadounidense ya dijimos cuál el papa dijo dijo Viganò protegió esa corriente homosexual dentro de las autoridades católicas que tienen el poder de los tentáculos de un pulpo y lo emplean para estrangular a las víctimas y las vocaciones sacerdotales uff ¿qué más? ah bueno también esto fíjense entre todos los escándalos de Viganò condenan es una nota de ABC bueno ABC ya se ha hecho también muy progre este diario español dice condenan al arzobispo Viganò por robar la herencia de un hermano a un hermano el arzobispo italiano Viganò quien ha acusado al papa de estar al corriente de un caso de abusos sexuales ya dijimos de McCarrick deberá devolver 1.8 millones de euros a un hermano que le acusó de robarle la herencia esto sí es un dato duro es una nota del 16 de noviembre de 2018 16 de noviembre de 2018 el arzobispo italiano Viganò debe devolver esa cantidad luego dice un tribunal de Milán el norte condenó el pasado 9 de octubre al antiguo anuncio apostólico en Estados Unidos a devolver un millón bueno 1.8 millones de euros a su hermano Lorenzo sacerdote postrado en una silla de ruedas según la mencionada fuente los hermanos Viganò recibieron en la década de los 60 una herencia que ascendía al equivalente de 20.4 millones de euros bueno algo bastante bueno eran ricos pues ricos en bienes inmuebles y 7 en contante y decidieron compartirla aunque la gestión quedó a cargo del arzobispo sin embargo Lorenzo Viganò constató transacciones y movimientos de capital que desconocía o sea Lorenzo Viganò su hermano su hermano el hermano de Carlos María constató transacciones y movimientos de capital que desconocía y acudió a la justicia acusando al alto prelado de haberle robado su hermano si si aquí esta nota también tiene esta nota trae información de permítanme esto es de AP bueno de la agencia AP si esto o sea si sucedió esto en ese tribunal de Milán que triste no entre hermanos esas cosas aquí dice las imprecisiones es una nota de López Dóriga digital las imprecisiones en las las imprecisiones en las acusaciones del carnal Viganò y esta aquí si es una nota digamos con información de Vatican Insider bueno mejor hay que meternos a Vatican Insider habla de McCarrick de de cómo se dieron las cosas si les interesa pueden buscarla en López Dórigan se llama así la nota las imprecisiones en las acusaciones del carnal Viganò y bueno ya para ir cerrando esta es una una columna de Manuel Gómez Granados en Crónica esta es una 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 publicación del 2 de septiembre de 2018 complote demoníaco una nota de Clarín complote demoníaco el insólito argumento de dos enemigos del Papa para negar la pandemia o sea se ponen del lado del progre globalismo los de Clarín y bueno se burlan de que se le denomine complote demoníaco y habla de Viganò por supuesto y también de Raymond Burke negaron la existencia de la pandemia del coronavirus la atribuyeron a un complote demoníaco bueno pues pues mis hermanos queridos con eso hemos tenido digamos una revisión de ciertas informaciones publicadas en diferentes medios algunas sumamente interesantes como las que aparecen en en estas cuentas de X que revisamos y con esto pues tenemos una idea pues más clara pusimos muchas cosas mucha información sobre la mesa para pues tener un criterio más claro sobre qué fue lo que realmente pasó y pues mi conclusión es lo mismo que comentaba al principio Viganó se auto excomulgó con sus declaraciones no es una sorpresa para nadie para todos los que los que lo conocíamos o hemos seguido sus palabras desde hace mucho tiempo tiene valor es un tipo valiente ortodoxo Viganó pero evidentemente se ha super excedido en sus críticas hacia el Papa y además al no obedecerlo al no someterse a la autoridad al pensar que no que no es Papa él pero tampoco Ratzinger y tampoco Juan Pablo II y se remonta hasta Pablo VI como último Papa pues está descalificando un periodo muy largo de la historia también descalifica completo al Concilio Vaticano II que es muy criticable y además es muy válido hacer una crítica a este modernismo en la iglesia que tanto daño nos ha hecho pero creo que si se ha excedido Viganó en su crítica personal contra el Papa son muchas cosas sin embargo pues hagamos oración hermanos para que Viganó pueda regresar se termine en la excomunión cosa que se ve muy difícil porque ya tiene 83 años y dice que esto no es una decisión que haya tomado de buenas a primeras no es algo apresurado sino algo concienzudamente razonado pero hagamos oración hermanos para que no se dé digamos esta separación de la iglesia para que haya una reconciliación ese es el espíritu cristiano que debe prevalecer a pesar de las diferencias y pues les invito a que me escriban sus comentarios saben que siempre los leo me gusta leerlos contento de leer todo lo que me escriben de sus sugerencias les agradezco mucho todo su apoyo su constancia que me sigan que difundan los contenidos estamos juntos en esta lucha no es por dinero no es por poder es por la evangelización y por la contrarrevolución cultural cristiana que es nuestro compromiso con Dios es nuestro camino a Dios nuestra consagración a Dios y pues muchísimas gracias hermanos oración y acción contra la revolución viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe muchísimas gracias estén muy bien no es por la contrarrevolución